aquí estamos con la que hay de izquierda a la izquierda aquí estamos con la pelada esta gavala maría laura maría laura alfice decidió salir con salir contra bala como así maría laura se decidió salir contra la bala a por la forma eres interesada como que no se bañan huele rico como como la suerte de los que no se bañan es que tiene que pagar billetes y que más ya visitó la mamá de la bala la vamos a ir a presentar a mi mamá ya como le dicen a Tavala como dice levanta el cantarillo pregúntele por qué también le dice el ñoño últimamente el ñoño porque le dicen como porque pasa con la izquierda como como porque la cantarilla pasa esta bala se levanta no le está gustando no le está gustando no es verdad es mentira no le quería no le está gustando bueno qué tal qué tal qué tal qué tal todo bien hasta aquí todo bien bueno cómo se decidió cómo se decidió salir darle chance de tragar a bala por si si lo tenía lo tenía sufriendo lo tenía ese chance que le prometí de tragar a bala a ver muchas más después mucho bien mucho bien ya quiere salir va a salir oye acá recién lo limpiamos hay que ahorita recién lo limpiaron bueno cuántos añitos usted tiene María Laura el próximo video te decía usted tiene unos 15 27 no 28 usted por ser la mamá de tragar cuántos años tiene por eso 4 4 4 no está bien está bien María Laura tú si quieres ser padrino no si me si me si me contratan como padrino yo estoy ahí porque está diciendo que más que decía pues yo no porque no si el propio chile usted es famoso tiene más plata ahí se fue allá está bien así la vida la mujer que tanto quería conocer la que está que María Laura María Laura y al fin llegó guapa María Laura